Este año nuevamente apoyando el deporte. Estamos apoyándolo con muchas ganas, no solamente para el 42, sino también vamos a apoyar para el Master 35 y para el Master 50, que lo están iniciando. Siempre es un campeonato muy largo, muy largo, muchos equipos, más de 40 equipos acá. Sabes que este es un campeonato muy famoso en Villa Salvador y estamos dispuestos a apoyarlo. Como te he dicho, los dirigentes son dirigentes de tiempo, experiencia, vamos a apoyar que para difundir más de dos metros, siempre se ha caracterizado por eso nuestro apoyo, traer los trofeos para el campeón. Ojalá que gane el mejor equipo, estamos viviendo un deporte muy sano y gracias por... Bueno, siempre es bueno el deporte de la cultura y que los vecinos estén apoyando el deporte, que es fomentarlos. Gracias, Dante. Acá está calentando el equipo de Construcción Civil que va a jugar la final. ¿Con quién va a jugar la final? Está calentando al equipo de Construcción Civil a mando de todos sus equipos de acá, de los jugadores. Tenemos a Hugo, jugador que ha destacado. Tenemos a Añato. ¿Qué jugadores han destacado en este campeonato? Han destacado a Genaro Villanueva, que es un excelente jugador. ¿Cómo se llama? Hugo, que también es un excelente jugador. El arquero Pedro. ¿Cuál va a ser el resultado de este marcador? ¿Cuál esperas? Este resultado es una final. Acá, una final se juega con emoción, furia. ¿Con cuánto esperan ganar? ¿Con cuántos goles? Acá, no se trata de ganar, sino que dar un buen resultado nada más. Acá se gana, ya para el campeonato, se juega todo por todo. ¿El año pasado en qué puesto quedaron? Entre los cuartos, entre los cuartos. Está el jugador Genaro Villanueva. Amigo, ¿cuántos goles hasta la fecha se van metiendo? 22, 23, ¿no? 22, 23 goles. ¿Cuántos goles para meter el día de hoy? Todo lo que se puede. Que se pueda, con uno es suficiente para ganar. ¿Qué tal el equipo contrincante? Sí, sí, un buen equipo, un buen equipo. Respeto. No creo que el campeonato está más parejo, ¿no? Creo que los equipos se han reforzado bien y, bueno, los que llegan a la final son los que han hecho mejor las cosas. Depende mucho el resultado del arquero. ¿Tu nombre? Pedro. Pedro. ¿Cómo va hasta el momento del campeonato? Bueno, ya estamos bien. ¿Ya se tapó un penal ya? Compañerismo, todos los jugadores corremos, ponemos el sudor todo por el equipo y ojalá que Dios quiere nos acompañe y este campeonato nos livemos. ¿Ya has tapado un penal ya? Sí, gracias a Dios todo nos salió bien, con el apoyo de mis compañeros, el esfuerzo, se logró pasar y, bueno, gracias a Dios estamos acá luchando por la final. Tenemos otro jugador, ¿tu nombre, amigo? Juego. ¿De qué grupo es usted? Grupo 11, sector 3. Grupo 11, sector 3, un grupo de muchos deportistas que ha tenido bastantes premios. Así es, así es, así es. Es un grupo buenos jugadores y, bueno, acá también, segunda final. ¿Cuántos goles se ha admitido en este campeonato ya? Bueno, se ha contado, obviamente, 10 goles. ¿10 goles? ¿Y en esta final esperas meter cuántos goles? La palabra que se da oportunidad y ya se da buena hora. Acá tenemos también a otro jugador que está calentando. ¿Su nombre, amigo? Marco Guamán. ¿De qué grupo es? Grupo 24. ¿Desde cuánto viene participando en este campeonato? Desde hace como 10 años. Ya estoy despedida también ya hoy día. ¿Hoy ya estoy despedida? ¿Por qué estoy despedida? Porque ya tengo más de 50 y ya no tengo plata. ¿Se va a despedir con el campeonato? ¿Cuántos campeonatos ha ganado ya en estos 10 años? Primera vez que yo llevo con mi grupo. ¿Primera vez? Primera vez que yo llevo. ¡Nos nos vamos campeones! ¿Con quién van a jugar el día de hoy? Con un olímpico. También lleva por primera vez. Acá está el olímpico. Ya está calentando como lo podemos apreciar acá. César Paredes. Señor César, el día de hoy, ¿con cuántos goles espera ganar? Lo principal es jugar un buen partido y que el score sea para el mejor. ¿El olímpico de qué grupo, qué sectores? Sector 2, grupo 18. ¿Cuántos años de fundado tiene el olímpico? Llegó de 30 y tantos años. ¿Cuántos campeonatos ya ha ganado ya? Bueno, en Adebaves, esta es nuestra primera final. En Adebaves. Anteriormente, con equipos que hemos tenido otros jugadores, sí han jugado otras finales. Esta es nuestra primera final y la queremos ganar. Poco a poco nos hemos hecho fuertes. Y ha sido fuertes, este es el fruto de nuestro esfuerzo. Llegar a una final. ¡Vamos a ganarla, señores! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a ganar, compadre! ¡A genaro! ¡A genaro y al chato! ¡A genaro está en esto! El olímpico del 18. Vamos a ver, va a conducir el señor cuantimeño y nuestro gran conocido, el hombre. Ya estamos, comenzó el partido. Hay una sorpresa, va a haber un diploma recordatorio para Camasca, por favor, no recordarles. ¡Qué golazo! El hermano, el despedador, el... Ya estamos, Mendoza. Vienen increíbles, tenemos que ver una vida en cada uno, siempre estamos, todas las palabras. Me desculpe, me desculpe, esto se llama... La culina Mendoza. Se van a la tanda de penales Esto es histórico Esto queda escrito en la historia Por primera vez en la historia de Mález Se va a definir el título en la tanda de penales Estamos muy cerca de los puestos Vamos a la tanda de penales Un partido que se fue a complementarios 10-10 Al final se ha definido por penales Que vive el olímpico, no hay más palabras Fue muy duro conseguir el triunfo Sí, el olímpico es lo más grande José Almeida Sotelo ¿Desde cuándo vienen organizando estos campeonatos? Hace 12 años ¿Qué tal la participación? ¿Cuántos grupos han participado en este evento? 38 clubes ¿Cuánto tiempo ha durado? 4 meses ¿Quiénes han apoyado este campeonato? ¿Cómo ha sido posible? Este campeonato lo viene apoyando hace 4 años el señor Martín Pomar Todos los años lo apoya con todos los trofeos Y la posibilidad de que nosotros podamos comunicarnos El día de hoy se ha definido por penales ¿Es la primera vez que se define el primer lugar por penales? Es la primera vez en la historia que por penales será un campeón Además hemos visto que con un equipo se ha perdido dos penales Bueno, eso no hay problema La mañana también se perdieron Así es, lo importante es que salga un ganador Y el ganador salga en la loza deportiva ¿Cuáles son los nuevos eventos que van a ser este año? Aparte de este gran campeonato Entre la primera semana de agosto empieza la categoría 50 años Y ahí viene 35 años y vuelve 40 años ¿Y esos eventos también son en loza deportiva? Todo va a ser en loza deportiva ¿La Municipalidad de Vida Sotelo no les ha apoyado con nada? Bueno, hasta el momento, pero lo vamos a solicitar Las personas que quieran comunicarse con ustedes Que quieran participar en los eventos, ¿cómo pueden hacerlo? Al teléfono 980-533-322 El señor José Almeida Sotelo, presidente de Mades Impulmar que recibe la palma de todo este público espectacular Vecinos, vecinas, buenas tardes Yo quiero agradecer a la Junta Intida de Mades Que siempre voy a dar la oportunidad de apoyar en el tema deportivo Yo hoy día quiero decir públicamente, además, estos tres trofeos que he traído Es para mi compromiso para que este año los tres campeonatos que están realizando Los voy a apoyar De tal manera que cuente con mi persona Voy a seguir apoyando en el tema deportivo Y a los campeones, al olímpico, felicitarlos por el truco que han tenido Tiene cierto, me hemos recordado un año su campeonato Primera vez que me voy a triunfar Felicitaciones Y en verdad que les felicito porque lo han hecho bien Y al resto de equipos también felicitarlos porque hay que difundir el deporte en nuestra juventud Muchas gracias y que sigan triunfando Gracias Del club deportivo Los Tíos 20 Por una destacada participación como el mejor arquero De este vigésimo campeonato Máster Categoría de 42 años Señor Pablo Camaca La jornada Pablo Camaca recibiendo de Martín Pumal Es cierto que en las últimas fechas no lo hizo tan bien Agradecer a la organización de Adelmares Por este presidente Y esto me esfuerzo a seguir trabajando Y al próximo año transformar Para volver a hacer un malo con las grandes clases Correcto Juego Máster Categoría de la Piña de los miércoles Una destacada labor Participación como mejor defensa De este vigésimo campeonato Máster Categoría de 42 años Me refiero a Richard León Roldán El zurdo de oro León el rey de la jungla como lo he denominado Hoy día Como mejor Una destacada labor de defensa De la cofradía Carlos Remigio Octavio Ahí está Carlos Remigio Sufro defender a lo grande La cofradía Acompañado con Calderón Con Espinosa Con Jaramillo Con Robles Remigio Señanas y señores La cofradía Pabe A este brillante defensa Del equipo de la cofradía Milano No Este 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 es el esfuerzo De un club De todo este grupo lindo Que se sacó la mugre Y felicitaciones para ellos Para ellos Que viva Remigio Como mejor volante Goleador Del vigésimo Campeonato Masters 42 años Del club Construcción Civil Genaro Villanueve Medina El goleador Que anotó 23 tantos Si no me equivoco señor 23 goles 23 goles 23 goles Genaro Villanueve Un goleador absoluto Que suba la grada Genaro Para recibir el premio Felicitaciones Grande Genaro Grande eterno Brillante Un golazo El día de hoy Genaro Si fuera tangente Por favor Le robo Una para abrir Felicitaciones 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 Chube la grada Joja Melovides El increíble Con Ahí está La patraca Fotográfica Palma del conjunto Robamos unas palabras De una vida Si fuera tangente Cada palabra Muy gentil Gracias a todo el grupo Y Felicitaciones Por favor Y tomemos las palmas Para que la vida Para otros los grandes Oche que No sé si estará presente De la Real Academia De la Real Academia Eduardo Paikol Mori Segundo en la tabla De gole Si no me equivoco Vamos a ver Algún representante Una destacada La voz Qué decisión Bastante Encomiable Que ha tomado La de Mames La asociación Deportiva Master 42 Premia Al señor Martín Pumar Vinches Que ha salido Siempre Ha salido Ganador Y acompañando Lo entrega El señor José Almeida Presidente De Alemán Está por el deporte Pocos son Los funcionarios Que se acuerdan Del deporte Son contados Los tíos 20 Vamos a ver La cuarta ubicación Para el conjunto Azul Y se lleva Y se lleva toda la plata Ahí está el premio Para el conjunto De los tíos 20 Cuarta ubicación El mire El mire El mire El papel El papel Es un equipo Es un equipo Bastante compacto Un equipo Ahora Para la tercera ubicación Tercero puesto De este vigésimo campeonato Master Categoría 42 años Para la cofradía Ocupando el tercer puesto Señoras y señores Vamos a ver Delegado Representante Al conjunto De la cofradía Para recibir Este maravilloso Diploma de honor Y el premio gigante En cofre cerrado Que venga la palma Para la cofradía Un equipo Bastante De pueblo nuevo Con gente Tante Señoras y señores A ver Robamos unas palabrillas Si fuera Tanto más Bueno Antes que nada Agradecer a Dios Por darnos la oportunidad De estar acá A la directiva A mis jugadores Por la humildad Por el coraje Dentro de la cancha Y más que nada Por el compañerismo Que existió entre nosotros Gracias muchachos Y a todos con ustedes Esta ordinario Maravillosa Sensacional Ceremonia Alce en alto El delegado De la cofradía Que se alza Y se suma Palabras rápidas No más por favor Bueno Primero Agradecer A mi equipo De la cofradía Que es un grupo De amigos Y esa es la humildad Que tenemos Los guerreros Que hemos jugado Esa es la amistad Corazón Garra Me gustaría Que el deporte Siente iniciativa A los más jóvenes Y espero que sea Un espejo de ellos Muchas gracias En alto En alto Un premio Ingolable Inenarrable Señoras y señores A ver unas palabritas Si fueras tan amables Buenas tardes Primero Quiero agradecer La premiación De un equipo De un equipo Tan humilde Un equipo Que vino Desde abajo Y sorprendió A todo el mundo En la portería Con Medino Con Yoha 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 Benavides El olímpico El olímpico Señoras y señores Tengo el orgullo De ser De ese mismo barrio De ese mismo grupo Damas y caballeros Vamos a levantar Muy alto El brazo Porque ha campeonado En el elenco Naranja El olímpico Señoras y señores De la segunda Va a ser entrega De entrega Del premio El señor Martín Pumar Señoras y señores Vamos a ver El presidente Delegado Del olímpico Acercarse Ahí está Que venga Las palmas Para el olímpico Que ha salido Campeón Absoluto Luchando Codos a codos Con los equipos Rivales En todo momento Difícil En todo momento Angustiante Siempre se ha mostrado Como un equipo De mucha Provincia Cultiva Vamos para el olímpico Arriba La mano El olímpico El elenco Naranja Señoras y señores Mucha humildad Pero ha salido Ha salido Salida delante Vamos a ver Ahí está el trofeo De oro Que lo hace merecedor Absoluto De este torneo Bien llegado Y bien metido Este tan Terminante jornada Que ha hecho Grande Primero Agradecer a Dios Agradecer a todas Las personas Están Que se presentan A mis jugadores Agradecer A las personas Que no están A creer Con nosotros Y solamente Decirles Solamente Muchachos Este campeonato Nadie la creía Que íbamos Estar acá Pero voluntad Solamente Fue de todos Ustedes Muchachos Este campeonato De ustedes Muchachos Y créansela Que el olímpico Tiene para más Muchachos Yo los quiero Demasiado Y tenemos Aparte Unos queridos Que nos cuiden Están mirando Nos han tenido Reservados Y ya Voy a decir Sinceramente Ya nos cumplió Simplemente Agradecer a Demaves Y me siento Muy satisfecho De estar En esta Asociación En esta Asociación Tan querida Yo soy Nuevo En esta Asociación Y respeto Mucho A los Participantes Con esto Solamente Le digo Que hoy día Soy campeón Con esfuerzo Todo se hace Señores Con esfuerzo Todo se logra Señores Yo lo logré El olímpico Lo logró Y estamos Para eso Muchachos Nada más Llegando Venir Con todo A la Llegación Olimpico Para ganar la vuelta Olímpica Para ganar la vuelta Olímpica Conjunto Naranja Ahí se va Llegando Él se va Llegando Y se va El trofeo Gigante que bien merecido lo ha tenido por mi parte muchísimas gracias no hay más gracias